Nuevamente Nuevamente te apareces en mi historia A ocupar los pensamientos, la memoria Aunque ya no quieres verme Porque en el pasado te causé dolor No he podido, no he podido superarte ni una hora Porque tu imagen y recuerdos me estorban Es difícil vivir esta vida loca Si tuyo es mi corazón Es que el amor es así Cuando uno se cree feliz Siempre llega lo peor Es que el amor es así Espejismo pero al fin Siempre tiene la razón Yo quedé tanto hice por ti Y al final lo destruí Y ese fue mi gran error Creí que podía seguir Pero hoy me toca decir Que eres tu mi único amor No he podido No he podido superarte ni una hora Porque tu imagen y recuerdos me estorban Es difícil vivir esta vida loca Si tuyo es mi corazón Es que el amor es así Es que el amor es así Cuando uno se cree feliz Siempre llega lo peor Es que el amor es así Espejismo pero al fin Siempre tiene la razón Yo quedé tanto hice por ti Y al final lo destruí Y ese fue mi gran error Creí que podía seguir Pero hoy me toca decir Que eres tu mi único amor Que eres tu mi único amor Que eres tu mi único amor Que eres tu Y el amor es así De mi único amor